muy buenas noches soy cripto berni y les doy la bienvenida tengo en esta ocasión la gran oportunidad de hablar con uno de los directores de del equipo de taylor capital que se llama andrés y bueno sí o también de cuánto cómo se llama cuant forex o como lo dirás pues es un proyecto que me ha llamado mucho la atención quiero presentárselos porque estamos tratando de buscar los mejores proyectos en el mundo de fai y me parece que esta es una excelente oportunidad para invertir en manera menos riesgosa en cuanto a que la gente que estamos con la que estamos hablando son personas que son docs que ponen la cara sabemos exactamente quiénes son los podemos buscar en linkedin los podemos buscar en cualquier lado y vamos a saber con quién estamos hablando y que es gente profesional es lo que más me interesa y que además el proyecto pues tenga flujos externos e ingresos externos que le den una estabilidad y no sea una pirámide ponce entonces pues te doy la bienvenida andrés muchas gracias por estar acá y veamos a ver cómo cómo nos va cuéntanos un poco de tu proyecto cuéntanos de ti de de todo lo que están haciendo en en taylor capital muchas gracias bernardo por la invitación sólo confirmar que me escuchas bien sí perfecto acá estamos online bien buenísimo mira a ver te cuento un poco primero de mí yo soy el CEO de cuantforex que es una empresa que tiene cinco a seis años ya casi seis basada en inteligencia artificial nosotros desarrollamos productos de inteligencia artificial enfocados en servicios financieros en lo personal yo tengo una experiencia de 15 años en servicios financieros en un mundo mucho más aburrido si mundo tradicional trabajé en sura mucho tiempo santander y en eje y bueno creemos que en cuanta o cuantforex que hay una gran oportunidad con la tecnología que se habilitó con la tecnología de entregar productos que antes de que hubiera este boom tecnológico estaban reservados sólo sólo para una minoría muy pequeña sí y que entregaban retornos muy sobre el promedio de la oferta tradicional estamos hablando de retornos sobre el 50 por ciento anual esto antes de que saliera cripto ángeles y esos productos existían lo que pasa es que no existían la no existía blockchain no existía las criptomonedas pero productos de que ocupaban la computación para tener matemática avanzada prediciendo los precios de los activos y tratando de ganar el mercado existían en el más conocido de renaissance fund que es renaissance technologies que es una empresa americana fundada por un matemático jim simmons que bueno es súper conocido el ejemplo y tus suscriptores pueden buscarlo y cuantforex nace un poco inspirado por ellos sí nosotros siempre trabajamos con tecnología de punta y dijimos bueno si si esto alguien lo hizo porque nosotros no porque no desarrollar inteligencia artificial que invierta mejor que un ser humano y de manera sostenible eso esa es un poco la visión que tenemos y eso nos llevó a hacer taylor capital después de de estar cuatro años con la misma inteligencia artificial pero ofrecía solo a clientes de altísimo capital de alto patrimonio muy exclusivo y hasta que decidimos por varias razones abrirla al mundo sí así que eso da nacimiento a nuestra plataforma ok pero este estilo de productos de invertir en esos robots de trading existen desde años antes no 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 yo no los conocía sino hasta este momento algo algoritmos pero no conocía nada claro hay o sea lo que se hacía desde antes es tener lo que antes lo que hoy cabe en un microchip antes cabía en tres pisos de wall street y son computadores 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 procesando información mejor que un ser humano esa es como la base de todo no no había machine learning no había algoritmos sofisticados deep learning pero si había matemática y la base de esta es matemática análisis técnico con indicadores muy específicos que como tú bien sabes un trader puede utilizar dos tres simultáneamente pero ya utilizar 20 para un trader es imposible y sobre ya 20 instrumentos al mismo tiempo 24 7 o sea 24 5 es literalmente imposible entonces nosotros nos subimos a esa tendencia a la de usar la computación para a través de análisis cuantitativo que le llama los fondos cuantos usan eso para predecir el comportamiento de un precio basado en su historia basado en los eventos ahora hay mucha más información que se produce cada segundo de la que se producía hace 40 años y está disponible está disponible entonces eso ha cambiado el escenario y permite que surjan iniciativas como esta y otras que seguramente son más privadas porque muchas personas me dicen oye si tiene una máquina de hacer dinero porque por qué elegiste hacer la pública porque no te fuiste a tu casa y listo pero tenemos tenemos una visión detrás eso es lo que sustenta un poco el proyecto ok vale pues me cuentas un poco del equipo si quieres lo miramos acá en el voy a compartir la presentación la página y mostramos las personas que están en el equipo que he visto y siempre la primera vez que yo me metí en algo de tecnología ya estamos acá en la página la primera vez que yo me metí en eso de espérate lo encuentro porque acá la primera vez que yo me metí en temas de de criptomonedas lo único que me decían era mire bien quién es el equipo y se me hace importantísimo hablar de ellos de ustedes de todos acá está el team bueno ahí están las 6 7 personas más importantes que me imagino que son siempre se me hace la parte y les recomiendo a todos que revisen esto que sean unas personas que sean confiables que puedan revisar que tengan una experiencia que tengan no sé que tengan algo más que solamente un un hashtag digen digen o cripto yo no sé qué y que por lo menos uno uno confíe un poquito porque al final uno cuando es inversionista en un proyecto de empresarial o entrepreneur en el mundo real uno uno mira la gente mira el proyecto y mira la gente que está detrás porque sabe que ellos son los que van a sacar adelante el proyecto es lo que es lo que es lo que lo que he aprendido también en mi en las maestrías en los estudios que he hecho es lo que uno debe buscar entonces es una recomendación que les hago miren esa gente y a ver y abogamos a andrés a ver que nos cuente quiénes son los que están detrás del proyecto bueno tu punto es muy cierto y de alguna manera está anclado en en lo que todos nosotros hemos visto en comerciales en spots en publicidad de servicios de inversiones toda la vida porque si tú recuerdas cada vez que un una empresa de inversiones hacía una propaganda en televisión se mostraban grandes edificios señales de prestigio de rascacielos cierto como intentando entregar solidez prestigio en el fondo eso en resumidas cuentas es decir no voy a robar tengo tengo dinero soy grande confía en mí puedes darme tu puedes darme tu capital sin embargo cuando salió cripto fue todo exactamente al revés anonimato sin identidad marca me fea páginas web hechas como rápido sin pero 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 con promesas de retornos de medios como no quiero ser grosero pero que cualquier persona como alguna base entiende que es imposible de lograr porque voy a voy al equipo voy al equipo y quiero unirlo con esto no no está perfecto lo que se te siente en economía la creación de riqueza tiene tiene una ley no sé como que la riqueza no se crea sola viene de la oferta y demanda y y y digamos el dinero no nace de los árboles entonces si yo prometo por ejemplo hablemos del trip si yo prometo un 1% diario fijo y escribo un contrato en blockchain que cumple esa regla por lo tanto voy a tener el 1% diario eh parecía que el mundo el mundo de inversionistas cripto se vio tan encandilado por estas promesas que dejó de pensar que ese 1% viene de alguna parte si yo lo gano si yo lo gano y efectivamente y eso es lo que el efecto como inmediato no es como esto debe ser mentira y después gano el 1% y lo retiro y es verdad y te quedas con esa verdad pero no te quedas con la con la respuesta de dónde sale ese dinero y la verdad es que sale de los nuevos inversionistas que se suman entonces se transforma en un esquema ponzi y pero como el beneficio de los iniciales es tan poderoso porque efectivamente es poderoso tener un 1% diario un 2% diario la defensa que se hace de eso es casi religiosa hoy no no seas un odioso no seas un father cómo se te ocurre hablar mal de este proyecto estamos democratizando las inversiones salida de la pobreza gracias a drip y un montón de ejemplos cuando en realidad lo que hay son en este caso programadores que se hicieron millonarios seguramente no me cabe duda accediendo al capital de personas anónimas y las primeras señales y ahora lo uno con la pantalla las primeras señales de esto es que no muestran su cara no dicen quiénes son y lo uno entonces cómo le vas a dar tu dinero a alguien que no sabes quién es entonces cuando cuando vimos estas señales el equipo voy a partir por el equipo de tecnología que que son quienes más tienen experiencia en esto especialmente bruno que es mi socio porque ellos participaron de proyectos basados en block chain no de drip pero su primera incursión fue desarrollar una herramienta complementaria a drip que te avisaba cuando tenías que reinvertir ese 1% y te avisaba con un mensaje vía telegram drip viewer muy muy bueno sí entonces se hicieron un pequeño nombre en la comunidad con eso la comunidad y y después estuvieron detrás del desarrollo de piston que fue un proyecto muy exitoso sí similar a drip sí 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 recuerdo el pistón logró levantar que si yo 25 millones de dólares creo creo en una hora o menos entonces muy buen proyecto pero que tenía los mismos vicios como de base no como de prometer retornos fijos sin más fundamento que que vengan nuevos inversionistas que tú reinvierta tu propio capital o que tenga juegos donde para jugar al juego tengas que pagar un poco en el fondo ingresos de capital basados en el uso sí bruno lideró ese proyecto desde la parte tecnológica piston con junto con él yo tiago y yoanir son profesionales de la tecnología que viven en canadá son brasileños y yo te digo he trabajado 20 años tecnología y ellos deben estar dentro del top one de talento tecnológico en el mundo y eso es muy importante porque una cosa es que la gente muestra su cara pero nada te asegura que son buenos o que o que la aplicación no se va a caer o que no te van a robar capital o sea hay muchas cosas que hay que asegurarse de que funcionen bien y el y el talento tecnológico la calidad de los programadores es mucho más importante que el marketing es mucho más importante que yo o sea si el contrato cuando hablo el contrato hablo del smart contract tiene alguna falla tiene algún problema el dinero te lo pueden robar igual nosotros tenemos un equipo en ese sentido top 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 desarrollando después está claudia y steven que son parte del equipo de marketing basado en eeuu algo interesante de del mundo cripto que a mí particularmente me ha asombrado y estoy recién como entendiendo lo es que tal como dice el nombre de la decentralized finance no hay geografías sino nosotros en taylor capital tenemos usuarios de 30 países una locura sí y en un mes guau en un mes y te digo cuánto lleva lleva un mes un mes un mes polonia francia qué sé yo rusia eeuu 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 desde luego y claudia y steven hacen parte del equipo de marketing basado en eeuu porque el mercado si bien define no tiene geografía donde queremos crecer bien agresivamente ya a partir de ahora nosotros tuvimos una etapa piloto que fue el primer mes en donde afinamos algunos ajustes la plataforma testeamos la recepción todavía está en inglés tenemos que hablarla cerca de 10 idiomas y ellos están ahí son como líderes de las comunidades donde están en en california así que son nada una súper súper parte del equipo y bueno yo soy una especie de facilitador de que las cosas pasen si bien soy el co tengo la experiencia de haber hecho de llevar 20 años trabajando en inversiones y haber hecho cuant forex antes que es la empresa que hace taylor capital que es una plataforma sí entonces eso eso es otro eso es otro punto taylor capital espera te interrumpo te interrumpo ahí te pregunto es que pues si uno uno se mete en la página y encuentra dos empresas diferentes entonces esa era la siguiente pregunta que te quería hacer cuál era cuál es la diferencia entre las dos para que la gente entienda y digan y pues no 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 haya una confusión porque pues no no entendí bien cuál es la diferencia entre una y otra ya nosotros te anticipas a la pregunta que te iba a hacer perfecto cuantores nace como una empresa de desarrollo tecnológico entonces nace en canadá hace seis años y en el fondo su objetivo es desarrollar tecnología ok basada en inteligencia artificial parte de esa tecnología fue el desarrollo de algoritmos que conectados a cuentas de trading obtuvieran un retorno mayor al promedio sobre el cual pudiera generarse una oferta para clientes que quisieran invertir 10 mil dólares 20 mil dólares tuvimos clientes con 100 mil dólares o sea clientes de alto patrimonio 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 medio alto y eso esa empresa sigue sí pero en el año pasado nosotros cerramos ese producto cerramos es esa línea de clientes y decidimos hacer una plataforma para ofrecer un one stop shop investing para cualquier persona desde un dólar nuestro gran dolor nuestro gran dolor era mira tenemos esto funciona anda bien es sustentable no es ponzi lleva dos años lleva tres años operando cómo lo hacemos llegar a cualquier persona y la verdad es que es muy difícil sí porque primero porque este producto o los productos así yo te ponía el ejemplo de renaissance technology son dueños de medallion fund y es un fondo cerrado tú no puedes entrar ahí no puedes es cerrar hay algunos que son abiertos sí y exigen un ticket mínimo un ticket mínimo de cinco millones de dólares para entrar estamos hablando de o sea imagínate que en el mundo es lo mejor que hay es una máquina de hacer dinero entonces llevar eso a un dólar no era muy fácil hasta que surgió surgió blockchain ¿no? que te permite generar protocolos y tecnología para que alguien se conecte te envíe dinero y nosotros podamos ocupar ese dinero para invertirlo simulándose en una especie de fondo eso es lo que es Taylor Capital Taylor Capital es una plataforma que tiene productos y tú puedes llevar tus criptomonedas distribuirlas en esos productos y percibir el retorno que esos productos ofrecen algunos de esos productos los que están ahora son inteligencia artificial aplicada al trading en el futuro vamos a tener una oferta de productos más completa más diversa donde tú puedas invertir por ejemplo en un negocio no sé si tú quieres invertir en una empresa de arriendo de autos en Francia que le va muy bien podrías hacerlo ¿por qué no? nosotros somos un puente entre los inversionistas y entre las oportunidades de retorno que pueden ser a través de trading puede ser a través de negocios y otras posibilidades que hay así nosotros siempre tratamos de que lo que ofrezcamos sea legítimo, transparente, que cumpla ciertas reglas ¿no? claro, no, 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 de ahí lo que tú dices de cuando uno tiene muy poca plata los bancos hoy en día están diciéndole a los clientes usted me cuesta mucho hacerle el onboarding a un cliente nuevo entonces cuando tú llegas con no sé mil dólares, dos mil dólares te rechazan porque es muy costoso una persona de dos mil, tres mil dólares o menos pues me has dicho las personas de un dólar que estás hablando ahorita entrar a ese estilo yo también trabajo en el sector financiero y lo he visto es muy costoso ingresar y hacer todo el KYC de un cliente y todo el tema en Estados Unidos específicamente hay un tema muy grande de compliance donde es costosísimo vincular a una persona nueva entonces como dices tú, este tema de blockchain está dándole la, pues se esquiva, es el atajo para evitarse todo este tema obviamente no hay KYC, tú tienes tu dinero y pues cada uno se verá cómo lo hace pero es la forma más fácil para darle acceso a una cantidad de gente que está teniendo problemas para ingresar a este estilo de productos eso es lo que me ha parecido y he encontrado acá en Colombia es la misma historia en la empresa donde yo estoy me dice mi jefe para ingresar, no soy yo en ese sector, pero para ingresar un nuevo cliente de muy poca plata ni se voltean a mirar mi mamá en Estados Unidos tuvo una plata en un banco y la llamaron a decirle oye devuelve, te devolvemos, y no era tan poca plata pero esa cuenta la cerraron, la bloquearon por exactamente lo mismo entonces ese estilo de productos se me hace genial es muy cierto, fíjate que esa es la parte a la que llamamos democratizar el acceso porque hay muchas empresas que dicen lo mismo, sí democratizamos, democratizamos pero en realidad pasan dos cosas, la primera es que todo toda empresa tradicional digamos quiere clientes y para traer clientes le paga a gente que traiga clientes le paga a los vendedores y a los ejecutivos entonces el cliente inmediatamente requiere un mínimo de capital para poder pagarle la comisión a la persona que la trajo entonces eso ya te pone eso ya te pone una barrera de clientes porque incluso si yo dijera te voy a pagar el no sé 10% de lo que traiga alguien trae a quien quiera todos van a ir a buscar a los que tienen dinero no van a ir a buscar al que tiene un dólar al pequeño exacto no van a ir ese es un primer punto que el cliente está condicionado por el canal de adquisición y el segundo punto es que los bancos los servicios financieros la industria tradicional tiene mucho tiempo de operación y eso significa que tiene costos ¿sí? tiene costos de edificios tiene costos de sucursales tiene estructuras súper grandes ¿sí? hay que pagarle al gerente hay que pagarle al subgerente hay que pagarle al jefe hay que pagarle al analista hay que pagarle a la persona que hace el aseo hay que pagar el estacionamiento de los dueños y todo eso se traspasa al cliente porque así es tiene que ser así y por eso hoy día entre otras cosas hay una guerra con con vainas con con todo el ecosistema de la web 3.0 porque es tan eficiente es tan transparente que tú puedes prescindir de áreas completas de tesorería de contabilidad prescindir literalmente porque el smart contract hace todo si un buen programador puede hacer un contrato inteligente que se encargue de alocar el dinero retirarlo distribuirlo transferir de manera automática entonces ¿cuál es el problema? estos bancos estas grandes empresas no tienen al talento tecnológico para que lo haga porque el talento tecnológico no quiere trabajar en esa empresa no quieren desarrollar eso no quieren prefieren o sea ¿por qué lo voy a hacer para un banco si lo puedo hacer para mí? entonces eso ese es un poco el escenario en el que estamos y por eso nos tomamos en serio lo de democratizar ¿sí? sí, es verdad pero mira Andrés solamente digamos que yo te quisiera mandar 10 dólares ahorita hacemos una transacción en 2 segundos y en 2 minutos tienes los 10 dólares en tu cuenta sí acá pero mejor dicho por ese sistema ¿cuánto tarda? nos toca esperar el lunes primero que todo en el sistema financiero ¿y cuánto te tardaría de llegar de Colombia a Chile esos 10 dólares? eso sería una locura bueno claro no en el sistema tradicional una locura ¿sí? 5 días por lo menos o 3 días sí por lo menos en cambio acá nada es instantáneo además además sumarle el cambio de moneda cambio de divisa no, terrible entonces el dólar y el cobro de la comisión mientras tanto y los 10 dólares pues también te cobran te cuesta más la comisión de los 10 dólares que los 10 dólares no te lo vas sí, te voy a enviar entonces pues bueno metámonos en nuestro tema entonces cuéntanos estos productos estos productos que estoy viendo acá en la página te puse la página cuéntanos qué son cómo funcionan o si quieres no sé no sé cómo quieras avanzar porque el ser más interesante es que una persona que esté completamente nueva en este mundo que llegue a ver nuestro video y diga oye, chévere Taylor Capital Taylor Capital quiero invertir entonces qué debo hacer cuéntales qué debo hacer lo primero que tiene que hacer es y esto lo digo de manera muy responsable es entender que esto es una inversión de alto riesgo ¿sí? no es una cuenta de ahorro como las que ofrecen los bancos no es un tampoco es un fondo garantizado nada es una inversión de alto riesgo porque los productos que ofrecemos no voy a no voy a considerar el arriendo de autos que está en proceso de crowdfunding ¿sí? después voy a hablar de eso pero hablemos de los productos de Forex que son metales índices Forex y energía esos esos productos lo que hacen es ocupar inteligencia artificial para predecir el precio del oro para predecir el precio de la plata para predecir el precio del euro dólar y invertir el dinero del cliente de manera automática en esos productos ¿sí? entonces volviendo a tu pregunta una vez que el cliente algo que se dice mucho en crypto do your own research una vez que el cliente hizo su como investigación y entendió los riesgos ya invertir es súper sencillo o sea tiene que ir al producto primero tiene que conectar su billetera si tiene una simplemente la conecta si no tiene que es lo que nos gustaría a nosotros es traer a muchos clientes que siempre han mirado este mundo cripto con desconfianza pero con interés ¿sí? y traerlo y decirle mira puedes invertir es transparente te cobramos una comisión mega baja y sobre tus ganancias o sea imposible mejor ¿sí? si no tienes ganancias no pagas comisión entonces va el cliente se registra se le crea automáticamente una billetera añade fondos existentes desde otra wallet o en su exchange o bien los puede comprar por acá por acá mismo los puede comprar puede comprar BUSD o puede comprar BNB y los deposita en los productos que quiera por ejemplo cada producto tiene una rentabilidad histórica distinta metales tiene 70% en 7 meses más o menos un 10% mensual 6 meses perdón índices tiene un 38 en 5 meses Forex tiene un 24 ese es el acumulado y eso es algo que tenemos que tenemos que perdón mejorar porque no es claro que es el acumulado alguien puede pensar que es el no sé semanal pero es el acumulado si uno ok esa era la pregunta 70% todos llevan el mismo tiempo o sea metales han generado más utilidad más rentabilidad en los mismos 7 meses los 3 o cada uno ha tenido duración cada uno ha tenido diferente duración porque por una razón técnica no nos olvidemos de que lo que hay detrás de esto es un supercomputador aprendiendo aprendiendo todos los días aprende aprende vuelve a invertir vuelve a invertir entonces para lanzar un producto como funciona la inteligencia artificial es que debe ser entrenada en ese producto ¿qué quiere decir que debe ser entrenada? que es un concepto muy importante que yo tengo que darle mucha información anda a mirar el año 98 anda a mirar el 97 anda a mirar el 96 reconoce patrones prueba esto y nosotros hacemos backtesting que es decir a ver ¿cómo se hubiera comportado en el COVID? ¿cómo se hubiera comportado en la crisis del 98 en la crisis del 91? y hacemos simulaciones para entender cómo el robot en realidad no es un robot es una inteligencia artificial después te puedo explicar por qué cómo se hubiera comportado y una vez que pasa esas pruebas lo lanzamos lo ponemos acá y por ese motivo no todos los productos tienen la misma antigüedad porque fueron siendo lanzados progresivamente primero entrenamos forex es el más antiguo después entrenamos metales después índices y después energía por eso energía tiene el resultado más malo o el menos bueno porque igual yo creo que un buen resultado porque fue la que menos tiempo de entrenamiento tiene cada día la inteligencia artificial aprende entonces y si uno se va mira puedes ir por ejemplo a metales puedes clicar en more details para ir a ver el detalle si claro además acá para que todos sepan pues vean la curvita que está ahí pues le muestra uno la volatilidad que tiene cada uno de las inversiones y pues lo que decimos entre más hay riesgo esto es un producto de riesgo recuerdo mucho riesgo mucho riesgo para que la gente lo tenga muy claro entonces hay uno que tiene que tiene ahorita volvemos el de forex tenía altibajos el de el de índices era más estable el de metales tenía tuvo un bajo bajoncito y volvió a subir pero tuvo su bajonazo y pues ahí seguramente la gente se asusta saca el dinero y dice que esto es una porquería de producto eso no es así todo tiene volatilidad estén listos para esto porque no no pretendan que siempre de lo mismo qué pena meter la cucharada exactamente no pero es exactamente mira por favor podrías hacer clic en seis meses sí debería dejar a ti compartir la pantalla no 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 pero está perfecto mira acá está debajo qué pena sí un poquito más arriba dice dónde estabas dónde estabas dice retorno promedio semanal es 3,5% ese producto sí eso es desde el comienzo average profit 3,5% semanal claro claro wow entonces sí wow lo que pasa es que eso es en el total del periodo pero fíjate que ponle un año al gráfico por favor pues lo que les digo ese bajonazo que se ve acá es lo normal en cualquier producto entonces alícense para que haya malos y buenos momentos exacto fíjate que eso es súper importante porque nosotros en general los inversionistas que no son expertos que es a quienes nosotros queremos apelar no necesariamente tiene una visión de largo plazo entonces si ese inversionista por ejemplo entró el 26 de febrero que fue cuando tuvo esa caída estos son ciclos semanales en el gráfico y pierde qué sé yo un 10% va a decir bueno esto es una estafa o esto es una mierda o no debería ocurrir o me siento mal qué sé yo sin considerar que el inversionista que partió el 10 de el 23 de octubre del año 2022 llevaba ya un 70% ¿sí? claro llevaba un 70% entonces hay que mirar las cosas al menos en un mediano plazo digamos que es un largo porque no estamos hablando de 5 años un 70% en 3 meses perdón en 5 meses es absurdo en realidad lo absurdo es que sea legítimo porque esto es legítimo es producto de la actividad de trading de una inteligencia artificial entonces si te fijas Taylor que es como le llamamos nosotros también a la inteligencia artificial recuperó la pérdida en un par de semanas entonces si bien las pérdidas pueden ocurrir estos gráficos te dan una visión más o menos de cómo se comportan las pérdidas en el tiempo desde que partió esta plataforma en realidad es desde que esa versión de la inteligencia artificial opera porque la plataforma partió en marzo pero este gráfico parte si tú te fijas en octubre del año pasado es porque la versión de metales partió en octubre del año pasado también quiero recordarle a la gente que está nos viendo que de pronto no sabe tanto de este estilo de productos que si ya llevamos 70% acumulado eso no significa que de aquí en adelante van a generar 70% en los 7 meses que llevamos puede generar 80% o puede generar 10% entonces siempre hay que recordárselo a la gente porque dice es que antes cuando yo metí generaba 3.5% semanal y ahora estaba generando el 1% ¿qué pasó? y entonces el malo del paseo es Andrés el malo del paseo es Taylor entonces esto siempre hay que tener en cuenta que las inversiones al pasado no significa que sea lo mismo hacia el futuro esperamos que sean iguales de buenas o mejores porque el robot la inteligencia artificial va aprendiendo y va aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor exactamente tal como lo dices eso es es que es que realmente cuando estás trabajando este estilo de personas que no son tan avantajadas en el negocio en este estilo de productos lo vemos constantemente acá en nuestro negocio pues siempre siempre van a ver la parte mala y no no miran la parte casi como tan transparente que trata uno de plantearlos miramos miremos otro miremos el de índices a ver como cuál ha sido la rentabilidad mensual acá debe salir 2.57 cada 7 días y si nos volvemos a mirar también el de forex podemos ver el de la rentabilidad mensual de acuerdo a lo que me dijiste el 1.3% semanal entonces al final son unas rentabilidades bien bien llamativas para cualquier inversionista en el mundo real de pronto no para los los de fi que estaban esperando el 1.3% diario pero este estilo de productos se me hacen genial para lo que uno quisiera tener sí y hoy día estamos bien enfocados también en decirle al inversionista de fi que no tenemos ningún problema ni juzgamos sus ganas de hacerse millonario de un día para otro de invertir en un token que por ahí en un día puedes ganar un 100% un 1000% porque eso pasa eso pasa se lanzan nuevos tokens y qué sé yo y que lo que nosotros queremos ofrecer es algo más sustentable que puede durar años estamos hablando de 10, 15, 20 años entonces está perfecto querer jugar al casino con tokens muy bien pero aquí lo que te ofrecemos es un no sé si estamos hablando de un 2% un 3% semanal por 5 años es cosa de sacar los números si bien no es una rentabilidad garantizada ofrecemos algo sustentable estamos trabajando para que sea sustentable por eso mostramos nuestras caras por eso mostramos al equipo porque todos de alguna manera queremos hacer de esto nuestra vida entonces no estamos interesados en otra cosa más que ofrecer un retorno justo superior al mercado con tecnología y sostenible en el tiempo eso se me hace pues por eso es que te busqué Andrés la verdad creía que este producto podía ser bien bien llamativo se me hacía bien interesante que pudiéramos explicarle a la gente cómo llegar a él y pues realmente por pues por todo lo que hemos hablado hoy es que es que los busqué porque creo que acá hay que hacerle campaña a los productos buenos no a los productos ponzi ni pues o bueno hay gente que quiera meterse en un ponzi y pues apuéstele y es un gamble casino pero pues uno nunca sabe probablemente se va a acabar cuando se acaben los nuevos inversionistas y bien tienen que saber qué son las reglas del juego aquí esto no se va a acabar nosotros tenemos una inversión muy grande en un supercomputador en una superubicación con sistemas de seguridad que es el computador que invierte que toma las decisiones y a quien nosotros alimentamos en paralelo queremos complementar la oferta de productos incluyendo negocios que también ofrezcan una rentabilidad fondos inmobiliarios en el mismo espíritu de hablarte de oportunidades que alguien con un dólar nunca en su vida podría entrar aquí lo va a poder hacer si si eso se me hace genial ese producto deberían mirar a ver cómo pueden hacer pues una recomendación porque lo he visto en algunos en Drift ahorita que hablábamos están tratando de hacerle onboarding y onboarding sin tener que pasar por cripto ese estilo no sé si eso lo han pensado a ver de nuevo no te seguí el ejemplo el onboarding es poder con tu tarjeta de crédito ya me dijiste que te les ayudas a crear una billetera pero alguien que no tenga billetera alguien que solamente en tu tarjeta de crédito tenga sus 50 dólares que quiera apostarle a la o quiera meterle a este producto ingresar sin tener que hacer tener una billetera eso no puede hacer hoy hoy lo puede hacer sí con ustedes sí wow y cómo lo hago lo hago ya yo ya tengo mi cuenta con ustedes tengo algo metido pero porque mira si tú vas a a la sección buy BUSD tú puedes comprar puedes comprar con tarjeta de crédito el monto que quieras invertir y queda automáticamente guardado ah sí señor sí sí señor tienes toda la razón acá acá en Colombia me aparece la opción de PS el botón PS para comprar con tarjeta de crédito eso no no lo había visto muchas gracias no con gusto lo voy a hacer ahorita entonces si te fijas no hay no hay grandes restricciones no hay grandes fricciones hoy día cualquiera literalmente cualquier persona bueno perdón que tenga una tarjeta de crédito al menos o que tenga criptomonedas podría invertir ok el onboarding como tú mencionas es súper importante fíjate que hay una encuesta que hizo Bloomberg el año pasado sobre la disposición de los latinoamericanos a utilizar cripto y es avasallador el porcentaje de latinoamericanos interesados estamos hablando no sé de un 50% que es la mitad la mitad de Latinoamérica ¿sí? es impresionante yo lo he visto pero de ese 50% el 80% te dice que en verdad cree que no lo va a hacer que le interesa pero cree que no lo va a hacer porque es muy difícil esa es la razón que te dan entonces el punto que tú tocas del onboarding es clave porque fíjate que yo mismo he estado con clientes de 50 años ¿sí? 50 45 incluso 60 que quieren invertir y nosotros no teníamos lista esta función de compra con tarjeta de crédito entonces yo les digo mira anda crea una wallet y ya con eso no ya ese paso no lo logran hacer pues yo les digo ya anda a un exchange ¿qué es un exchange? ¿por qué tengo que crearme una cuenta en otra parte? ¿qué es BUSD? ¿por qué tengo que tener BNB para pagar el gas? ¿qué es el gas? ¿qué es eso? entonces es muy complejo yo creo que es muy complejo sigue siendo muy complejo pero eso va a cambiar de aquí a los próximos años va a cambiar el rally de Bitcoin ahora ayuda JP Morgan está creando tokens entonces esto se viene es cuestión de tiempo en que lo bueno de blockchain y lo bueno del mundo tradicional se unan en un solo ecosistema y esa es nuestra visión para generar experiencias de inversión más sencillas más transparentes sin manipulaciones de los bancos centrales o de los grandes actores y para allá vamos yo creo que el mundo en ese sentido va a cambiar para mejor no eso sí mejor dicho me sorprendiste porque no no tenía en la cabeza que se podía hacer les voy a compartir acá la página de no es increíble es a mí me pasó esta semana que yo estaba diciéndole a alguien que que quería que no que por qué no miraba el video y entonces me decía pero cómo hago no entiendo y entonces ahí diciéndoles mire esta oportunidad está buenísima métanse metan la oportunidad para los que estén viendo y quieran aprender cómo funciona se meten en la página espérense me perdí acá en el mouse se meten en la página en la tercera en la tercera opción del menú en la parte de arriba dice buy usd y ahí digamos en mi caso sale colombia sale el peso y me hace el intercambio sale la opción de pago pay la vía la forma de pagar y me meto acá en buy usd y ahí ya sale uno a su cuenta le va a pegar la billetera que tiene conectada y y ya está uno al otro lado pero entonces lo que te estaba diciendo es que él estaba pidiendo a alguna persona que dejara de que enviara mi video y que era facilísimo invertir y que y es una persona con muy poquito conocimiento de pues pero que quería invertir y que se quedó ahí la conversación eso no no evolucionó porque no no sabía que no tenía ni idea que era lo que podía hacer con con estas alternativas a pesar que tuviera la plata disponible mire que bueno saber que podemos dar paso para la inclusión financiera digital así es bueno no pues Andrés yo creo que no sé si quieras decir algo más no sé no creo que no sé si hay alguien que quiera comentar en el en la línea de los que estén conectados alguna pregunta pero pues no te quería dar las gracias por el por estar acá ahí nos saludó how many cryptos how many cryptos y margarita dávila y y espero que nos vean muchos que muchos vean esta oportunidad todos los latinos que estén en este mundo pues la aprovechen porque creo que es una excelente oportunidad que nos están dando la gente de Taylor Capital y Quant Forex con Andrés a la cabeza muchísimas gracias por tu tiempo Andrés y ojalá nos podamos volver a ver alguna pregunta cuánto tienes ya invertido cuánto cuánto tienes ya el proyecto de TVL antes de irnos bueno sí no esa es una buena pregunta porque en este proyecto el valor no está locked no está bloqueado ¿cierto? entonces nosotros le llamamos assets under management que es dinero que estamos invirtiendo ellos pueden el cliente es importante que sepa que puede sacar su inversión cuando quiera si tú invertiste hoy día y mañana te arrepentiste la sacas mañana y va a estar en tu wallet en un par de días no no queremos bloquear ni hacer sentir a las personas que su dinero no es de ello es de ello lo pueden sacar y tenemos cerca de 120 mil dólares sin publicidad sin inversión de manera simplemente orgánica a partir del primer mes sin embargo nuestra intención ya es comenzar con unas pequeñas publicidades para llegar a cerca de 10 millones de dólares a fines de este año es como el tal sí sí yo te quería decir algo primero te quería felicitar porque me he encontrado con muy pocos youtubers e influencers que sepan del tema en español en general en general lo que yo veo en las comunidades cripto los grupos de telegram en los foros y todo este submundo donde se maneja un poco el DeFi son youtubers de habla inglesa no son nativos del castellano y creo que es súper importante la labor que tú ejerces muchísimas gracias porque estás como independiente de que sea mi proyecto u otro estás abriéndole una ventana a personas que están buscando soluciones que muchas veces les resultan difíciles no tienen el tiempo para googlear no es fácil de encontrar no es fácil de entender porque estamos cambiando paradigmas yo creo que tú y yo crecimos bajo el mismo paradigma de vestirse con corbata de invertir el dinero en grandes edificios y esto es muy raro entonces para dar el paso la gente necesita un puente como tú como influencers que son claros que comparten así que nada felicitaciones por tu labor porque aparte la hacemos la hace en tu tiempo libre estamos en un sábado a las 10 de la noche 11 de la noche ya acá te dejo la cuenta o más bien te dejo la opción de hacer un seguimiento de tener otro video otro live cuando quieras si quieres profundizar si quieres organizarlo con más tiempo para los que nos están mirando yo me atrasé hoy no es culpa de Bernardo en el horario que quiera para que podamos seguir conversando yo encantado y sobre todo Colombia a mí me encanta así que también un mensaje que hay para la gente de Colombia no pues muchísimas gracias por tu comentario y la verdad si me di cuenta que las personas que hablan en inglés lo hablan muy bien también hay una cantidad de gente que no saben pero venden hasta un hueco como dicen acá en Colombia y en español hay muy poco y los que hablan pues y parte también de la inclusión es el idioma el idioma la traducción es muy difícil tener una ventaja y le agradezco a mis padres que me dieron la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe entender y poder hablar hablar con algunos en inglés esta semana me tocó hacer los EMS en inglés con algunas personas pues lastimosamente no a todos pero por lo menos uno habla con ellos y ya entiende más los proyectos los admiten de una forma mejor más profunda pero que la gente en español pueda entender los chiquitos y los grandes puedan entender un poquito más lo que uno va viendo y va encontrando interesante no todo no todo puedo hablar en algún momento de esos casinos oye pero antes de irme yo ya te iba a decir buenas noches pero no me hablas del tema del car rental y creo que ese es un proyecto que está arrancando que va a ser como el impulso hacia el final si quieres hablamos de eso y después ya nos vamos a dormir pero habla rápido de eso porque creo que es una cosa interesante bien dentro de los productos que queremos ofrecer está la oportunidad de ofrecer negocios como te había comentado ¿sí? ¿y por qué? porque queremos ofrecer un portafolio de productos que les permita a los clientes a los usuarios diversificar sus fondos que es algo que es muy obvio es muy como intuitivo pero no todos lo hacen especialmente en el mundo cripto ¿sí? entonces yo puedo entender a alguien que quiera poner el 100% de su capital en metales porque metales llevan un 70% parece que un 4% semanal es espectacular pero un mes puede perder el 20% el 30% metal ¿sí? entonces ¿qué es lo más razonable desde una perspectiva de inversiones? es que alguien distribuya su capital idealmente en activos de distinto tipo si bien metales y forex índices y energía son activos subyacentes diferentes uno es un commodity otro es una divisa y otro es un índice siguen perteneciendo al mundo del trading de los CFD que son inversiones apalancadas en cambio comprar un auto ponerlo en arriendo en una zona en una zona de alto turismo y beneficiarse de los ingresos que ese negocio genera es algo mucho más estable ¿sí? es algo conocido es algo que no varía mucho ¿sí? entonces quisimos ofrecer esto es un piloto en realidad es un piloto la oportunidad a los usuarios de participar de la compra de un auto en el porcentaje que quieran digamos desde 30 dólares eso quiere decir que ellos compran una acción del negocio de este auto y reciben el beneficio de las ganancias que se generan a partir del arriendo de este auto y el arriendo de este auto es a través de Turo que es una empresa es como Alquilautos no sé si en Colombia sigue Alquilautos pero es una que yo ocupaba sí, como Hertz como Navis eso sí, como esta grande y nada eso entonces y al cabo de los dos cuando se recupere la inversión del auto se vende y la venta del auto se reparte a los a los inversionistas entonces un retorno de un de un 150% entre años igual es bueno entonces ahora estamos en la etapa de crowdfunding ¿cierto? como de ver si se alcanza la meta para comprar el auto hay que ver qué pasa un piloto la verdad estamos probando si no si no se junta no pasa nada pero pero es parte de nuestro espíritu como de innovación de ofrecer alternativas para diversificar ese es el proyecto del rental el que si va a salir pronto si es y esto es una primicia para ti porque no se sabe es una oportunidad de inversión en 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 el sector inmobiliario en Canadá ¿sí? es decir que los los inversionistas van a poder participar de las ganancias que genera el arriendo de departamentos en edificios en Canadá ¿sí? eso es súper innovador porque nuevamente para acceder a ese negocio tú tendrías que comprarte un departamento pero ahora vas a poder hacerlo con no sé 50 dólares desde desde 50 dólares entonces estamos comprometidos con entregar ese tipo de oportunidades con dos clics ¿sí? básicamente ese es como nuestro compromiso bueno pues genial porque esa es una alternativa existe algo parecido en Estados Unidos pero pero en Canadá se me hace buenísimo ahorita están promocionando algo parecido o similar en Argentina que a mí me pues no no sé no sé cómo funciona el proyecto pero pero este se me hace genial digo Canadá le creo mucho me gusta mucho algún día algún día de pronto termino allá viviendo quién sabe pero no tome un café oye pues no pues te quería dar mil mil gracias por el tiempo por los comentarios súper positivos y ojalá no de aquí a un mes nos volvemos a ver volvemos a ver cómo va avanzando y nos ponemos la cita una vez al mes de de ver cómo va y ojalá yo les pueda ayudar a impulsar este proyecto porque se me hace genial ayudarle a los latinos en hacer cosas bien hechas bueno Bernardo bueno quiero el agradecimiento saludos a toda tu familia que ya te deben estar que te aborquen allá gracias igualmente pasa buena noche muchas gracias por tu tiempo vale bye bye chao bye bye